Cada vez se hace más fuerte el rumor de que Claudio Viller regresa a Liga de Quito para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. El nacionalizado ecuatoriano va a salir de su club actual el Belgrano de Argentina por problemas y ya están arreglando su desvinculación para ser jugador libre. Recordamos que el jugador y la actual dirigencia de Liga tuvieron un cruce polémico que palabras pero ya parece que todo he quedado en el olvido. Paz se refirió a todo esto y dijo, conversó continuamente con el Taka, veamos qué pasa en el futuro, no he cambiado mi percepción, tengo una gran amistad con el Taka, el problema es que a veces ventiló situaciones en las redes sociales desvirtuando las conversaciones que hemos tenido con él, en enero me escribió y me pidió disculpas por haber ventilado cosas que no debía. La dirigencia haría un esfuerzo muy grande para concretar este retorno tan esperado para jugador con otro gran delantero que es Gernan Barcos.